Crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo Para esto podemos coger, por ejemplo, una vuelta ciclista Podemos poner el perfil de la etapa ¿Vale? Una etapa de 200 kilómetros 100 50 150 25 75 125 175 Ya vamos a poner la altura La altura pues llegamos, supone que llegan a 1000 metros como muchos 1000 metros, 500 metros 750 metros, 250 metros Entonces la función sale en llano, por ejemplo Van por aquí y luego empiezan a hacer una subida ¿Vale? Luego hacen la bajada Y se quedan aquí Aquí hay un llanito Luego hacen otra subida A los 1000 Luego bajan otra vez Hasta aquí Y aquí llegan otra vez a un llanito Suben otra vez, llegan a un llanito y ya terminan la etapa ¿Vale? ¿Qué máximos y mínimos tienen una función? Pues los máximos son estos dos ¿Vale? 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 A este máximo se le llama máximo A este máximo se le llama máximo relativo Porque tiene dos máximos Uno es el máximo de los máximos El absoluto Y este es relativo Este es un máximo relativo Y este es un máximo absoluto Y de ahí no pasa Esto también es una cota ¿Vale? La cota es 1000 De ahí no pasa Está acotada por 1000 Y luego ¿Qué mínimos tiene? Tiene un mínimo aquí Un mínimo sería A 250 kilómetros Están a 250 metros de altura Pero ese no es el valor más pequeño Que tiene la función Este es un mínimo relativo En este casito Es el mínimo que alcanza Pero aquí está más bajo Lo veo ¿No? Entonces el mínimo absoluto es 0 El 0, 0 es un mínimo absoluto Que no hace falta que sea así Para que sea un máximo mínimo Lo veo ¿No? Aquí sí Pero aquí no tiene por qué También puede ser un máximo relativo De hecho serían Un montón de máximos seguidos Igual que aquí hay un montón De mínimos seguidos De hecho lo podemos poner Un máximo relativo Y esto sería otro mínimo relativo Pues no hace así Pero se mantiene recto Ahora cuando ¿Eh? ¿Cómo? Bueno No te suelen pedir eso Ahí está Ahí está Aquí es constante Aquí es constante Aquí es constante Aquí es constante ¿Cuándo crece y cuándo decrece? ¿Y cuándo es constante? Pues ya que lo he dicho Lo podemos poner Aquí hay que poner Los intervalos De X En el que pasa cada cosa Por ejemplo Es constante De 0 a 25 Siempre tienes que poner Primero cerrado Y el segundo abierto Esto quiere decir Que empieza en el 0 Y termina en el 25 En el 25 Ya empieza a ser creciente No En el 25 Vamos a poner Que empieza a ser creciente Entonces sería creciente Del 25 al 50 Yo lo voy poniendo así Voy poniendo 1 Y voy poniendo cada casita En su sitio Luego De 50 ¿Qué ponemos aquí? Esto no lo he puesto A 70 por ejemplo Es decreciente De 50 a 70 Es decreciente Luego De 70 a 100 Es constante Por aquí pongo Unión 70 a 100 Luego De 100 a 125 Es creciente Lo pongo aquí Unión De 100 a 125 Luego pongo Que de 125 a 150 Es decreciente Luego de 150 Voy a poner a 175 Aunque esté un poquillo más para allá Es creciente Luego de 175 a 200 Es constante Y ya definí Los intervalos de crecimiento De crecimiento De crecimiento De 15 Y ya definí De 15 Y ya definí De 15 Y ya definí